Hola, hola, bienvenidos una semana más a Family Man, el videoblog para ser mejores padres. Y en el video de hoy voy a hacer un reto, el del Water Split Challenger, o algo así. Que consiste en llenarse la boca de agua y ponerse uno enfrente de otro y aguantar la risa con la boca llena de agua. Aguantar unos 10 segundos. Así que voy a intentar hacerlo con cada uno de los miembros de la familia, a ver quién acepta el reto. ¡Vamos allá! Cuando ya estemos un enfrente de otro, ya estemos que aguantar el suelo. ¿Pero tú estás bajo el lavabo? ¿No se coja aquí? ¿Pero ahí? Ya me he reído. Venga, sí, ya. Pero espérate que tengo que hacer, sí que no sé qué tengo que hacer. Llénate la boca de agua. Hasta que lo tienes totalmente llena. Y luego, cuando yo diga tres, o cuando yo haga así, cuando yo te toque, nos giramos y nos miramos. Fijaros cuando te ríes tú. O sea, yo lo miro para allá, ¿no? ¿Vale? Venga, una, dos, tres, ya. Venga, dos, tres, ya. Venga, dos, tres, ya. ¡Pero si yo muerto! ¡Me ha dejado ciega! ¡Que no me ha dado tiempo a mirarte! ¡Madre mía! ¡Ay, qué asco! ¡Prueba superada! Y con la boca llena, cuando yo te haga así, nos giramos y tenemos que aguantar 10 segundos mirándonos, ¿vale? ¿Vale? Así que ríete ahora, todo lo que quieras. ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡Tú estás mal, eh! ¡Una, dos y tres! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡No me ha pedido, no! ¡Ha! Me he empapado toda la cara. No he aguantado, no he aguantado con ninguno. Yo sí he aguantado. Bueno, tengo que nominar después de hacer este reto y voy a nominar para que hagan esto mismo a los chicos de Papá Vlogueros y las chicas de Madres Fera. En especial quiero nominar a Iván, un papá mago. Os dejo aquí el link de su canal para que veáis los trucos de magia que podéis aprender y hacer con vuestros hijos. Y por qué no, voy a nominar también a todas las madres desahogadas. Muchas gracias por estar ahí una semana más y estaba todo riquísimo. No he aguantado con ninguno. O no sé si he aprovechado esta situación y este reto para escupirles a cada uno de mis hijos.